Grupo de Oro Presenta En la puerta de Ciudad Universitaria se presentaron la tarde de este martes una docena de jóvenes de distintas facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la intención de invitar a dialogar a los paristas para que desistan de la toma. Con una reja de por medio, los estudiantes intentaron persuadir a los paristas para dialogar. Sin embargo, desde el interior de CEU, solo se escucharon gritos y reclamos de quienes dicen ser víctimas de los desalojos de derecho, medicina y otras dos escuelas de la Casa de Hidalgo. Con imágenes de Víctor Saldaña, información de Luis Felipe Rosiles y Sandra Arias, Agencia Cuadratín.